Los buenos momentos son los que le dan sabor a la vida, los que día a día nos convierten en lo que somos y nos animan a continuar hacia adelante. Y después de tantos años y tantos recuerdos, solo nos queda decirte, gracias por sintonizarnos y vivir con nosotros este gran sueño llamado Canal 44, el canal de las noticias. 29 años creciendo a tu lado, 29 años contigo. Gracias por ver el video.